Es que sin duda alguna una de las participantes que más ha llamado la atención en esta primera versión de la Casa de los Famosos Colombia obviamente es la señorita Karen Sevillano. Esta mujer desde que pisó la casa empezó llamando la atención ya que fue el líder todo esto por nominación de sus seguidores en redes sociales. Recientemente ha estado en varias polémicas, últimamente anda manejando un bajo perfil, pero aún así la gente no olvida lo que hizo las primeras semanas en la Casa de los Famosos cuando tuvo inconvenientes con Omar Murillo, con Sandra, con Marta, perdón. Esto ha hecho que todavía la gente no supere estos problemas y no la sigan viendo con buenos ojos. Ahorita está manejando un perfil más calmado, pero hay situaciones donde la gente ya empezó a manifestar que les parece que ella está muy imponente, que por ejemplo esta es la semana de liderazgo de Isabela y Karen intenta también ser líder y mandar en muchas ocasiones e imponer sus ideas y lo que quiere expresar. Tanto así que también se ha metido en la vida de sus compañeros, quizás porque no tienen mucho que hacer en esta casa. Esta es la manera que ella encuentra de distraerse, aconsejarlos, guiarlos, decirles las verdades o incentivarlos a que tomen alguna decisión. Fue el caso de Melfi con Natalie y el caso de Juan David con Sandra. Pero estas actitudes parecen que a mucha gente no le están gustando. Dicen que ella debería preocuparse más por lo de ella, por mejorar, por cambiar como persona, que por opinar por la vida de sus amigos. Con todo esto y más, muchos ya dan por ganadora Karen Sevillano, quien es la que da el rating en esta casa, y que hay muchos que sinceramente dicen que se ve el programa solamente por ella, por nadie más. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta situación, déjenmelo saber en los comentarios.